La vida está lleno de grandes retos y decisiones. Haz del mundo un mejor lugar. En Westland College encontrarás diversidad e inclusión. Oportunidad. Tu nuevo hogar. Tu voz y propósito. Nuevos amigos. Y en el 2021 yo me gradué de Westland College. Ahora es tu turno. Primero para mujeres, bienvenidos a Westland College. Sé parte de Westland College completando tu aplicación gratis y con oportunidades de becas académicas. El SAT y ACT serán opcionales para el próximo año. Recuerda visitar nuestro campus. Estamos ubicados en Macon, Georgia y tenemos asistencia en español.